Vamos en segundo capi... Esto es lo de Vampire, este día ya donde empezamos a jugar Yo creo que vino tantas intros, tantos recuerdos Más la cañita Vamos a ver que tal resulta todo lo de este man que ni quiera me lo aprendí el nombre No me mate Este es absoluta madurez, perdí el toque de la verdad Como es, como la luz Vamos a escuchar, dale como ha caído el que nos transformó, el que nos convirtió Ok Milidades activas, okey Una única que puede hacer Ok, interesante Ok Se va morando el personaje Ay sí, se ve en el capítulo 1 Jejejeje Se va a matar al hombre, pero se va a crear Ok Se va a encontrar el que entiendes Lo que me ha convertido Lo que me ha convertido ¿Dónde está? ¡Claro! ¡Claro! Estas personas me quieren mortas Niñajed Preciso No, pero no lo querían ver Dio! ¿Qué? ¡Qué mierda de puerta! i'm still in Southwark i must reach the west end i feel better a strength a strength i never knew i had i'm human this shouldn't be possible come on come on i'm not going to open the little button every fiber of my being is a fire i'm learning about the baton my mind i was looking at me, I focused so much on that i think i'm changing the... the axe the axe i'm learning about the fundamentalness i think i'm going to make sure how do we kill a bar i'm going to go i'm going to try where's the axe who's going to be No es imposible Every fiber of my being Is a fire I feel like a child Learning the limits of my body My body Ah okay Kamiya que ya matando Para que la sangre para que la sangre A bravo Is that bravo, is that bravo? What the fuck to do Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo re percho RE PERCHO Nothing Mmm Ya hay No creo ni saber por donde es Menos que si me voy yendo por acá Va a entrar algo Está interesante el juego Tiene una mecánica divertida Vamos a ver Como la historia La historia para mi es lo muy importante Pensar de eso My poor sister If only I had control My need for blood Ones damos la sangre polimenta Mary Someone will pay for what happened to you For what happened to us I'm gonna matar al vampirito Que no es mal Se me parece que son. Creo que es muy. Es normal él me parece que son muy chato Se agarra todo aquí. Cada una la voy a matar. Me voy a matar cada una alquepa. Menos perros y gatos. ¿Qué tendrá que decir a mi? Está cerrado. Bueno, sí, sí, es lo más realista. Parece que sí, ¿no? El hombre ha sido hidratado de toda la sangre. Pero todavía puedo sentir el sonido. ¿Está hablando con quien está hablando? Yo sigo el camino de la sangre. Tal vez me llevará a mi asalante. ¿Dónde ha ido todo? De acuerdo a los patentes de sangre, es donde fue atacado la víctima. Así que ese debe ser el camino de la sangre. ¿Por qué? De acuerdo a los patentes de sangre. Tienes que la víctima. ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Los actores de sangre? ¿Tiene que ayudarte? ¿Tiene que ayudarte? No lo sé. Quizás podrás hablar conmigo. Quizás podrás hablar conmigo. Quizás querrás hablar conmigo. Vamos a ver con Tom, entonces. Él es más agregado hablando con extranjeros. Voy a ir, entonces. Gracias. Buenas tardes, señor. Me preguntaba si me puse por tu ayuda. Ah, te pareces que necesitas beber. Sí. Desculpe por mi vestido. Ha sido... Ha sido una larga noche. He estado allí, he visto eso. No te preocupes, las cosas solo pueden ser peor. ¿Alguien ha entrado en la barra recientemente? No puedo decir. Perdón. He pasado la noche me enamorando de esa hermosa barra. ¿Ves? Esto es importante, señor. ¿Estás seguro de que nadie ha venido aquí? Hace unos minutos. No lo sé y no me importa. Esto es un país libre. Las personas todavía tienen derecho a venir y ir, ¿no? Voy a dejarlo con tu botella, entonces. Dios mío, señor. Te pareces como Jonah's Whale. Te salió de la lluvia. ¿Puedo te dar una bebida? No, gracias. No estoy... No... No... No estoy... No estoy cansado. Ope un chaere y respeto. Lo voy a ir. Este va a dar otra noche. No, no, no. Veo a alguien que se ha pasado por aquí recientemente. Me pregunté si te pudiste ayudar. Ha sido quieta hoy día. La única otra persona que veo, fue directamente a su habitación. Ha sido tan raro. ¿Tienes decir que todavía está aquí? Sí, pagó por toda la semana. ¿Quién es este hombre? ¿Qué parece? Voy a matarlo Que peculiar me acabo de decir marico Interesante Voy a pensar en matarlo Matarlo ¿Y quién serías? Dime, ¿quién eres tú? Primero, dime lo que quieres Luego puedo decirte Eso no es tu preocupación Señor, has entrado mi habitación en el medio de la noche Pala como un cuerpo y llorando como un sueño Entonces, por favor, me indúlgame Algo, algo, alguien, está molestando a la gente En realidad, matando a la gente Añando a la gente Y luego, me indústria Me indústria El código de la noche ¿Cuál es tu? 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 para el hijo de Edgar Swansea de la Brasdoría de St. Paul. Estoy haciendo una investigación independiente aquí en una intenta de entender precisamente lo que está pasando. Entonces ayudame a encontrar el culprito. Si puedo. Si te lo dijiste primero por qué te abrieras esta puerta. Me seguí un camino. El olor de la sangre de una víctima reciente. Me llevó aquí. Pensabas que yo era tu agresor. Eso explica un gran problema. La misma cosa. No, pero no sé si... Pensando en decir que sí y que no, pero... No quiero confirmar más. Matarlo. No sé si me quedas. Quiero matarlo. No, no es lo que diría. No decir si se me bacterias. es decir que alguien más vino hoy en la noche. Alguien debe saber algo. Voy a llegar al fondo de esta intriga. ¿Qué ha hecho para mí? Para esta ciudad. El mensaje me ha dado un rato. Interrogarlos. ¡Traes! Que llegue otra persona. Tom quiere decirme sobre esto. Soy solo la barra de aquí, ¿vale? Si Tom dice que eres el único visitante que tuvimos, entonces eres el único visitante que tuvimos. Puedo sentir tu miedo, señora. Por favor, dime qué ha pasado. Es Will. William Bishop. Se vino aquí antes de la noche y... Bueno, pensaba que iba a aclarar a alguien. Dime sobre esto, William Bishop. William fue un salario. He trabajado en la fábrica de canón antes de perder ese trabajo. Un buen chico, realmente. Nunca ha sido violento. Hasta mañana. ¿Por qué mantienes un secreto? ¿Por qué no me diga sobre esto? Tom no tiene nada, si no es loyoso. Después de que Will pierde su trabajo, le pidió dinero. Estaban buenos amigos. Pero recientemente, Will... empezó a ser muy agresivo. Entiendo. Gracias por tu alegría. Espero hablar con Tom. Gracias. Ok. Tom. Bienvenido. Bienvenido de vuelta. ¿Tuviste lo que estabas después? No puedo decir que lo tengo. ¿Estás seguro de que nadie más vino a tu barra antes de llegar? Hey, te dije. Te diré. Estás el único que hubieras tenido. Tom. Habla conmigo sobre la visita de tu viejo amigo, William. Sí. Will vino hoy esta noche. Pero no es mi amigo más. Necesito encontrarlo. Es una cuestión de... No, vamos a matar a ese bastardo. ¿Sabes dónde está? Puedes probar su barra. Está por el puerto del norte. Él dorme ahí cuando es demasiado duro para ir a casa. Por favor, lo describí a mí. ¿Qué esperas? Él es un tallo, maldito, maldito, con una mala ración de ropa. Seguí a matar al bastardo. William era fuerte. Ahora es una mierda. Gracias, Tom. Si lo veas, le diga que no quiero volver aquí sin que limpiarse sus actos. ¿De acuerdo? No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. De hier. Tenemos que hacerlo ahora. Te quedo. Perdón. No quiero. Le disparo. El cuerpo aún está caliente. Este hombre ha sido tirado de sangre. ¿Qué es esto? Alguna especie de nota. Este hombre fue armado. Se trató de defenderse. Este cuerpo ha sido tirado de sangre. Es que ya lo sabemos, me pararon un par de escenas. Nivel 4 acá. Ok. Ok. Que este hombre se trató de para poder detenerse. No es seguro que lo intentará de hacer. ¿Qué tipo de sangre era un gran tipo de sangre? ¿Viste esto? ¿Qué tipo de sangre? ¿Viste eso? ¿Qué tipo de sangre? ¿Viste eso? Que nueva alta, droga De ahí Zoro De ahí Zoro, Zang Ah, estoy volviendo Estoy volviendo como una puta hueva No, 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 no No, 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 no Dataría la vuelta de nuevo No hay nada, me va a caer. Vamos a recuperar la semerecita pues Seguir las pistas Ok, la sangre está abajo Ya lo sabemos Ok La sangre está abajo Acá se acerca Acá se va hacia acá Y sube Ya, esta madre se va Es que no veo por donde pasar, es el problema Vaya No sé No sé ¿Vale? Él se acaba de matar Uff, no es bueno Uff, la saca, la saca quitame un poquito Lo mejor que puede hacer es una vez respira a la gente Es bueno, pelea bien Es pega, es pega Uff, la saca está cantadita Muerte, bazarto Vamos a recuperarnos William era un hombre honorable, porque lo salvó Mr. Hampton, ¿estás ahí? Me conocí muy bien, otra última alma, una esposa Sir, escucha el son de mi voz Soy... soy un doctor, estás sufriendo de la shock Mi esposa regresaron a mi pueblo, que no me están sin mí Recuerda, ciertos escales son todos los que somos ¿Quién eres? ¿Qué significa escale? Tú eres realmente una vieja Lo debería haberme entendido Espera Puedes... Tú eres la mujer de la barba ¿ocesa... ...oce yo? ¿Puedo ayudarme? Creo, señor, ya lo estoy Beingystemable Seaptic Un poco tarde, ¿verdad? Voy a la atención médica. Veremos que llegue al hospital. No, por favor, casi llego a mi culpa. Mi esposa necesita... Versa, vay con el buen Dr. Swansea. Él es responsable y seguro que va a cuidar de ti. Debería venir también. El sol es pronto que llegue y necesitas un lugar para restar. Solo necesito un momento. Si puedo aprender algo sobre lo que ha pasado con William, seré un paso más cerca de entender lo que ha pasado conmigo. Profundo, sí. No te lo ha pasado. Bueno, chicos, espero que les haya gustado un montón este capítulo. Más de que ir dándole caña al pueblo si me atrapó, pues es el momento. Ojalá no la cague después. Y espero que les haya gustado un montón. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y adiós.